Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues, por supuesto, me acompaña mi compañero y mi colega, Michael Ramos, agradecerá. Hola, Michael, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí súper contento porque justo hoy es un capítulo especial por varias razones. Por nuestra invitada, por nuestra nueva conductora, porque no hace tanto calor en Tepoztlán, porque empezamos el taller de cine vertical y estamos planeando más cosas. Entonces, estamos muy, muy contentos, Maestro Bum. Y así es, estamos ahora desde Montreal hasta Argentina. Y pues, está entrando en estos momentos Camila, de La Paz. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien, estaba sufriendo un poco con el Zoom, pero me alegra ya haber podido entrar porque me pareció muy interesante, John. Muy bien, y pues ahora me da mucho gusto y me siento muy honrado de poder presentar a nuestra nueva co-conductora, Claire Jiménez, de algún lugar de Queens, Nueva York. Hola, Claire, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Qué tal a todos? Pues, pues me da mucho gusto que también practiques tu español en nada original. Y, pues, también... Estos invitados, estos conductores, ni Obama los tiene como diría... No, 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 no. Luego, nos vamos a presentar a nuestra invitada. Y me da mucho gusto, efectivamente, Camila nos lo dice bien, me da mucho gusto presentar a la autora de John, un cortometraje muy, muy interesante. Y nos va a platicar su creadora, Bárbara Lago, de Argentina. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Antonio, y hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero, gracias, es un lujo esta invitación. Me hace ilusión y me da como mucho vértigo también hablar. Espero que disculpen si me agarra como una suerte de dislexia emocional o algo así. Voy a tratar de estar ordenada. Gracias por esta invitación, está buenísimo. Que existan además espacios de reflexión y conversación. Los escucho desde Buenos Aires, Argentina, puntualmente Avellaneda. Y nada, con alegría, acá. Gracias, gracias, Bárbara, también por hacerte un espacio para conversar con nosotros. Déjame que cuente que, bueno, también tu trabajo, John. Fue uno de los que tuvo mayor audiencia en esta versión virtual. Y, bueno, recuerden que el año pasado todavía hicimos una versión de ultracinema híbrida. Hubo, hubo, yo creo que esperamos mantener esta edición en línea, en donde todos, absolutamente todos los trabajos que nos envíen a la convocatoria estarán disponibles y así los directores nos los permiten. Porque eso también permite que más gente que no está en México pueda vernos, que haya intercambio entre los propios directores, que otros de otras latitudes pueda apreciarse el trabajo. Y, por otro lado, bueno, las funciones presenciales que conseguimos a lo largo y ancho del país estuvo maravilloso. Pero el pulso más cercano sí tenemos de la elevación en línea. Y tu película, bueno, es una de las más vistas. Deberíamos más tener un organismo. Ya sé que premios como tales siempre hemos dicho que no, porque es complicado. Es una ilusión falsa premiar trabajos experimentales, la diferencia creativa que existe entre todas las diferentes formas que hay de hacer cine experimental. Pero a lo mejor un premio del público, sí, estaría bueno. Porque, bueno, hubo tres películas que notoriamente se destacaron. Y, bueno, también nos interesó mucho tu trabajo, Bárbara. Bueno, ya saben, nosotros no hacemos la selección. Tenemos a nuestra triada de sabios, que son los que hacen la selección. Les damos un saludo a Antonio Aranco, Pablo Romo y a Le Grajange. Son los verdaderos personajes que mueven los hilos detrás del festival. Pero porque, bueno, al menos Antonio y yo tenemos una afición que igual es la que nos hermanas por el VHS, ¿no? De hecho, inventamos el día del VHS hace un par de años para tener esta reflexión sobre todo lo que está contenido en ese formato de video análogo, de video magnético, y que desafortunadamente se puede ir perdiendo, ¿no? Si la carrera contra la preservación fílmica de películas en un formato fílmico es súper complicada, la carrera contra la preservación del video magnético es prácticamente, no quiero cerrar la armista, pero prácticamente está perdida, es muy complicado, muy caro. Pero bueno, nosotros hacemos nuestros esfuerzos desde el día del VHS y tu película, bueno, entonces, por demás, independientemente de un tema, esta cuestión de la recuperación de los archivos nos llevó muchísimo la atención. Entonces quisiera empezar por preguntarte de dónde te surge la idea de hacer esta pieza y pues creo que de ahí podemos empezar. ¿Qué te parece, Bárbara? Re, me parece que está bien. A ver, ¿de dónde me surge? Voy a ir para atrás en el tiempo porque no sé cuándo empieza. Formalmente después sí tengo como un momento por ahí más preciso, pero, a ver, necesito como algo. John es un trabajo, es un cortometraje experimental y que está hecho con todo material de archivo familiar y ahí están contenidos los primeros años de mi vida. Y en esos años contenidos nosotros vivíamos... Quiero empezar otra vez porque me estoy mareando en mi cabeza. Todos los primeros años de la vida tuvimos un padre que tenía un agarre, una relación muy intensa con la imagen, con la imagen fija, con la fotografía y eso tuvo una deriva al video. En los 80 hubo cierta accesibilidad para las cámaras hogareñas. No para todos, pero sí surgió eso y entonces en nuestra etnografía doméstica se introdujo, se inscribió la cámara de video. Entonces, todos los primeros años era una manera de... Nada, se incorporó ese elemento a nuestra constelación y un poco era una manera de estar frente a la cámara y un poco mi relación con mi papá pasaba mucho por ahí. Hasta los más o menos 13 años mío hubo como... hubo registro de su parte y después esa tendencia, yo si bien era como... Veo para atrás y veo a John y decía guau, cuánta determinación y cuánta soltura hoy no puedo hablar a... ahora mismo estoy un poco padeciendo y no sé hacia dónde mirar. En la primera infancia estaba como bastante entregada eso y después sí desarrollé como un amor y me pasé de lado y empecé yo a filmar a mi familia, a grabar a mi familia. Entonces es un registro sostenido en el tiempo que va cambiando de manos y se sostiene con muchas intercomitencias. Hace años atrás digitalicé todos esos... todos esos videos y bueno, fue como un viaje emocional, una montaña rusa. Y ahí empecé a acercarme al material, a entrar en contacto, a distanciarme también, fue necesario eso. y fui armando distintas como... En un momento tenía como cuatro proyectos sobre John. Había entrado con una especie de esquizofrenia. Después se mantuvieron dos tesis y quedó la que finalmente existe. Y no sé, un poco esa es la respuesta así a grandes rasgos. Hay algo que... Trabajar con material de archivo para mí contiene dos gestos. Por un lado el gesto de la preservación, que es amoroso y también es político. Y por otro lado el gesto de reapropiación o profanación. Entonces en ese doble movimiento me parece que... que ahí está... sobre esa tensión se trabaja, ¿no? ¿Sigo? ¿O vamos? No, ahora sí que es tu podcast, Bárbara. Es mi momento, le quiero aprovechar. Exacto. Nosotros fascinados de escuchar, la verdad, ¿eh? Bueno, gracias. No, eso. Eso. Entonces entre mis muchísimas pruebas y entré obviamente en distintas... hubo distintas fases y distintas estrategias o abordajes. Y en algún momento... O sea, para mí lo loco, lo lindo de poder trabajar en estas condiciones que tienen mucha libertad y por otro lado la contrapartida, en mi caso, es también trabajar de manera muy solitaria, ¿no? Después llega un momento en donde entran otras personas. Pero hay algo que es como fascinante de poder... De que son... En este caso, John fue como muy intuitivo y de ir con ideas y que el material me devuelva a otra cosa y esa relación que va surgiendo que finalmente no era ni yo ni el material, sino esa inteligencia en la relación que iba creciendo. Ahí fue donde me cayó la ficha que por ahí lo que me interesaba hacer era como una especie de fábula punk sobre mi infancia. Algo así como subirle el volumen y a toda esa magma de imágenes y ese supuesto realismo que pueden tener las películas hogarenías, yo quería más bien destrozarlo. Y cómo dar cuenta... Cómo dar cuenta de eso, ahí me cayó... Cuando yo empecé a montar y aparecía John con estos momentos así un poco extramorales, sentía que ahí empecé a entender, empecé a tirar del piolín y empecé... empecé a entender un poco más por dónde quería llevarlo. Pero fue muy, muy intuitivo. Es maravilloso, digo, para personas como yo que no tuvimos la suerte de tener imágenes en video. Tengo fotos, mi familia afortunadamente sí tomo fotos, pero no en video y es parte de lo que a mí me atrae del cine casero, ¿no? Parte de lo que a mí me atrae esta vuelta al pasado, esta nostalgia por lugares y espacios que no viví y de alguna manera de ahí nació también mi fascinación por el archivo. Pero te digo, es fascinante para personas como yo. Ahorita estás nerviosa, estás como recreando en tu cabeza este viaje emocional que fue desde la digitalización, ¿no? Porque esa es una de las cosas que nosotros nos hemos encargado de hacer hincapié en el podcast del cine experimental, la maravilla que tiene incluso hasta a nivel catártico. Yo seguro que tú eras una antes de hacer esta película y ahora eres otra persona con este viaje emocional que fue el proceso y eso no lo tiene cualquier cine, ¿no? O sea, de entrada destacar eso, ¿no? No cualquier película, no cualquier forma de hacer cine tiene, que puede proveer de este crecimiento emocional y luego, bueno, pues como bien lo dices, lo dices de una manera que me parece brillante esta cuestión de la preservación evidentemente se hace desde el amor y no solo porque sean tus imágenes, no solo porque en general, o sea, en general las personas interesadas por la preservación audiovisual partimos, aunque no todo el mundo lo acepte, pero de esa forma, de esa cosa de preservar esto para el futuro, para que alguien más sepa estas historias de estas personas, ¿no? Recuerdo que en algún momento cuando trabajé en la Cineoteca Nacional en el proyecto Archivo Memoria se planteó la... Bueno, más bien las autoridades dijeron, no, esto es que para qué nos sirven... Hubo un cambio de autoridades, perdón. ¿Para qué queremos tener tantas bodas? ¿Para qué queremos tener tantos... Estos no sirven para nada, ¿no? O sea, estos son simplemente a lo mejor al grueso, de la población pueden no servirles, pero en algún momento para tener este viaje al pasado de las familias, de las personas, incluso de los interesados, son herramientas poderosísimas, ¿no? Y ahorita en el maestro Bund supongo que Zack se muere de ganas de preguntar porque también él justamente está involucrado en un proyecto que involucra sus propias grabaciones familiares. Pero es maestro Bund, suéltese, arranquese ahorita que se puede. Yo, a mí me gustaría preguntarte si este material lo tenías relativamente fresco o cómo te reencontraste con él y qué pasó cuando lo viste de nuevo, o cuáles fueron esas impresiones. Bien. No, no lo tenía fresco en relación a que fueron los primeros años de mi vida. y como decía antes, ir al encuentro de ese material que también fue un privilegio, para mí es como una especie de tótem o de herencia, ¿no? Bendita o maldita, qué sé yo. En mi caso, bastante feliz de haberme encontrado con eso. Fue una bomba emocional en muchos sentidos. Por ejemplo, algo muy crucial, cómo se llama el corto y el personaje de algún modo que lo conduce, si es que hubiera, si se sustituyera esa tesis, que es John, yo así me autonombraba y yo eso, por ejemplo, no lo recordaba. No recordaba que me llamaba John. Algo sobre, sobre, donde se funda John, yo ese recuerdo no lo tenía, por ejemplo. Y ahí me pongo a pensar que hay algo muy inquietante e interesante que a mí me pasó y digo, se extiende a todos en este caso, puntualmente, porque se trataba de mi historia familiar, que era un poco esa disputa que se genera entre las memorias de los archivos de las imágenes y las ficciones de mis recuerdos. En esa tensión de lo que yo inventaba del recuerdo y lo que las imágenes guardaban, había como muchas tensiones e interferencias. Y eso es sobre, bueno, no sé, me agarro sobre eso para poder pensar más allá de mi historia personal y en algún modo también subiendo. Esa reflexión me llevaba a pensar en el momento de hacer John, bueno, cómo cómo salgo también de mi propia historia, cómo siempre, lo íntimo y lo privado está en conversación con lo político, con lo público. En términos personales fue una experiencia así súper, súper rica volver a reencontrarme con mi show del pasado y revisitar todo eso. El desafío que se presentó entonces, una vez superado todo ese momento más catártico, era, bueno, cómo le doy forma a esto. ¿Qué quiero hacer? Había como una pulsión, ni siquiera el deseo de contar algo, sino darle forma a vayas a ver qué y y no, y ahí empezó y ahí empezó el baile, ahí empezó la fiesta, ¿no? Y ahí empezaron los experimentos que es, no sé, eso. Maravilloso, Bárbara, la verdad es que está fascinante escuchar tu proceso, no sé si Claire o Camila tienen, tienen que preguntar algo a Bárbara. Bueno, me llamaba bastante la atención que justo mencionaste que era como más un tono punk a estos recuerdos porque me hacía mucho el montaje, me recordaba mucho este Scratch video, creo que se llama, no sé si conoces, pero es esa clase de montaje que surge justo en Inglaterra y es así punk y me gustaba mucho eso porque no, no solo porque me encanta ese tipo de montaje, sino porque también como que no tiene ese tinte nostálgico que muchas películas sobre la infancia tienen, sino que le añade un poco más, como algo un poco más violento y porque creo que también crecer y formarse y todo eso, incluso nacer tiene algo medio violento, ¿no? entonces me gustaba que tenga esa fuerza y que no solo era como algo violento destructivo, sino también como algo que generaba más, no es que solamente no sé, como que limitaba al personaje o algo así, sino que también le daba mucha fuerza, ¿no? y también me gustó mucho el humor que hay ese humor, ¿no? de mostrar un poco como John lanza a su abuelita y es todo un personaje, ¿no? pero también el humor del otro lado así, de mostrar como los padres también son personas y que les gusta jugar particularmente esa escena del final donde dice, ¿no? que tienes que decir hola-hola para que esto funcione, ¿no? como que esas cosas que también hacen los padres que no solo nos trauman, sino que también hacen como jueguitos y tienen esos lados un poco más lúdicos también, eso pienso y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, bueno, gracias por las palabras y las reflexiones. Sí, justo dijiste la palabra lúdico y creo que es una palabra clave para mí para las cosas que intento pensar y hacer y en John sí siento que hay algo de ese espíritu aventurero, que hay que hay que hay una especie de espíritu aventurero que lleva adelante todo y lo lúdico para mí era como fundamental porque justamente todo las imágenes las imágenes, las personas, el territorio para mí están cargados de una emocionalidad y un afecto que era muy importante tomar distancia y no caer en el en algo muy que está muy a mano y que es peligroso en esa autocondescendencia o en esa con esa cosa así nostálgica que por otra parte yo me siento una persona súper sentimental y todo eso pero necesitaba que la película pudiera salir de mí y y entonces empecé no sé sentía que John era como un gran portador de de esa irreverencia ¿no? como que que hay algo siempre que lo excede y como no sé si es rebeldía puede ser cuesta en esos años pero si hay como una cosa que se va corriendo los límites se van corriendo y hay corrimientos y entonces nada eso 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 estaba y eso fue emergiendo de manera más inconsciente hasta que en un momento te las ves con lo que ya estás haciendo y y podés entender un poco más y ahí nada y ahí empezó a suceder la cosa después eso la otra palabra que decías la violencia y lo violento que es nacer o estar en el mundo digo estar en el mundo tienes esta dualidad ¿no? es como hermoso y a su vez un tacho de basura para mí entonces digo la violencia es algo natural en el ser humano y en esta sociedad pero no sé si leo a John con violencia sino eso como como algo como muy desbordado para mí por ahí lo que es violencia era la energía vital de John y que de algún modo eso fue volviendo al cortometraje y sí yo con mi papá es muy jodón esa expresión de hacer muchos chistes constantemente o sea nunca sabés cuándo está hablando en serio cuándo cuándo no y nada yo tenía mucha esa relación de hablar mucho tiempo a cámara con él y de contarle John era un narcisista extremo asqueroso y siempre sus historias eran que ganaba todas las carreras de bicicleta y era el mejor skater del mundo y tengo horas de hablarle a la cámara y mi viejo que no para de delirarme y delirar en un buen sentido ¿no? como que ahí posibilitaba cualquier cualquier disparate que yo fuera diciendo y eso fue eso fue lindo eso fue lindo de mi vida en relación a mis padres especialmente con mi papá que era quien estaba ahí medio maníacamente atrás de la cámara eso si pues por favor ten paciencia con mi nivel de español pero me gustó mucho la verdad que como Camila había dicho estoy mirada a la niñez con un tono tan diferente y me gustó mucho yo quería saber algunas cosas que en la descripción decía que que tú descubriste este archivo yo quería saber un poquito más sobre eso porque obviamente tu padre había filmado tanto tanto y había mucho me parece pero yo quería saber sobre esta distancia en el momento de parar de filmar tanto y descubrirlo de nuevo bueno sí a ver si puedo responder ordenadamente a mí me cuesta la linealidad en todos los en todo pero voy a voy a hacer un esfuerzo si hubo por ahí fue retórico lo que yo escribí en la en la sinopsis pero hay algo de verdad también toda mi vida estuvo interferida intermediada por por cámaras en un momento que yo creo situar más o menos a los 13 años eso empieza a apagarse un poco empieza a haber una suerte de silencio visual en la trama familiar y ahí la cámara cambia de manos y pasa a la mía y a la de mi hermano Axel y entonces de algún modo fue constante el registro familiar a lo que yo me refería como hallazgo tiene que ver que todos esos primeros años sabían que habían existido los había vivenciado eran experiencias mías pero me había olvidado totalmente de de ese material por otra parte mi papá es un ser súper caótico se dedicó a otra cosa y tenemos tienen panaderías mis padres y mi papá revelaba desde desde los 7 años que está en contacto con la imagen que sacaba fotos que se yo después decisiones de la vida lo lleva lo llevan hacia otro lugar y en el cuartito donde él le dice escritorio que era su cuarto de revelado y hoy es como una especie de oficina o que hay múltiples cosas ahí tenía guardados muchísimos cassettes en un momento no me acuerdo en qué año la verdad eso no lo voy a mentir pero hace un par de años cae a mi casa con un con un bolsito y me entrega todos los cassettes de todo este primer momento y no y eso de algún modo lo había vivido lo había olvidado y reapareció y reapareció con con esa fuerza no sé si si pude responder precisamente pero tuvo que ver con ese trance con haberlo vivido haberlo olvidado y años después estar puesta otra vez enfrentarme a esas imágenes no ahí mi mente se fue una discreción no sé no pensaba eso también como que que es re loco ¿no? porque las pelis de algún modo nos educan tienen digo las pelis incluso el cine más dominante o tradicional del cual yo yo tengo una formación yo estudié en la universidad del cine vengo de esa formación más tradicional creí que quería ser un tipo de cine tuve la oportunidad también de en esos años de de estudiante de de poder haber filmado mis proyectos en 16 milímetros 35 milímetros que se yo experiencias que fueron muy potentes pero pero sentía que me sentía muy encorsetada en esa manera de de ver y de hacer y no sé me fui me fui al pasto me fui de tema ah no y esto también se me vino como otra cosa en relación a lo que uno recuerda lo que uno aprende a la importancia que tienen las imágenes no sé hay cosas que experimentas en el cine y que por ahí no las viviste vos digo eso es de una potencia tal que te estremece a mí me pasó que por ejemplo puedo hacer esta pequeña digresión por favor cuando tenía 10 11 años empecé una carrera profesional como como ciclista como corredora de BMX tipo motocross pero bicicross bien ¿cómo pasó esto? yo estaba obsesionada había visto una peli que se llamaba BMX Bandits que creo que es la primera la primera película que actúa Nicole Kidman super yankee una película que fue mi fantasía desde los 9 hasta los 11 no paraba de verla y digo a mí eso me llegó primero por el cine y después un año después estaba en una en un parque municipal en Lomas de Zamora con mi papá mi camarada estábamos andando en bicicleta y veo una pista de bicicross como la de la película y lo juro por Dios que fue amor a primera vista y tuve la jactancia la arrogancia de creer que yo estaba hecho para eso porque estaba obsesionada con la película y después fui me metí averigué ahí estaba la pista cerrada averigué los horarios y fui a la semana siguiente con mi bicicleta más urbana era de freestyle pero no era para la pista y empecé y empecé ahí a correr en esa pista de bicicross que era la única mujer eran dos varones y digo yo fui a eso y no me dejaban subirme al partidor porque era chica y no sé de dónde saqué el coraje del cine yo creo que fue de ahí de que yo estaba convencida de que cómo lo había visto bueno y ahí empecé empecé a empecé a correr como me volví una rider y digo esa experiencia para mí que se juntan de algún modo dos pasiones que es la bicicleta y el cine digo yo accedí a esa pista porque antes lo había visto y eso me parece una locura me fui de John y perdón no 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 súper bien súper bien porque justo aparte de esto no sé ustedes pero yo también de alguna manera a través de las películas es que o de alguna película que viste es que de repente te aficionas a algo te acercas a ciertos temas yo la verdad si esta película de los Goonies me hizo acercarme a lo misterioso a descubrir a organizar cosas igual que es como una de las películas totem pero bueno pues vamos a aprovechar esta este momento en el que Carla acaba de entrar porque puede variar ya está en su despedida del podcast llega tarde Carlita ¿cómo estás? hola sí ya ya me renuncié a mi no 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 tenemos que hacer un anuncio porque bueno Carla nos estuvo acompañando durante largo rato en el podcast pero ahora debido a otro proyecto que afortunadamente que tiene que ver con la presentación con la presentación con la preservación Bárbara te platico y lo platico a los demás que obtuvimos un apoyo acá en México para la creación de un archivo de cine experimental que es en base a las 11 ediciones anteriores de intracinema y algunas otras colecciones como la que de cine casero que está aquí atrás de mí y bueno los VHS no están incluidos en esta edición pero justo como el festival se ha movido en los últimos años prácticamente desde que empezó pero digamos con más fuerza en los últimos años entre el asunto de pensar en el archivo como fuente de creación artística de creación audiovisual pero también pues poner un pie en la parte de la preservación y justo esto que hablabas lo hablábamos hace rato Bárbara entonces bueno a Carlita que yo tuve la suerte de conocerla cuando trabajábamos juntos en la Cineteca Nacional en el proyecto de recuperación de archivo familiar pues ahorita le vamos a encomendar la tarea de que nos ayude justo en esa parte del archivo entonces como la necesitamos concentrada al 100% en esa parte pues bueno ya no nos va ya no nos va a poder acompañar en el podcast pero Carlita pues cuéntanos tus impresiones sobre John tus impresiones sobre el podcast tus impresiones sobre el proyecto de Arquino no sé este es este es el momento en el que queremos escucharte Carlita pero mis impresiones sobre el podcast o sea sobre lo que estamos haciendo pues el tiempo que estuvimos aquí que te pareció te gustó no te gustó que te corriéramos cada semana y te volviéramos a contratar no sé eso fue especialmente divertido sobre todo la oportunidad de correrte a ti a ti sí o sea ha sido una experiencia muy chida conocer a gente hay varias personas muy valiosas dentro del podcast y también pues de quienes participaron ¿no? mostrando su material o hablando de su pulsión creadora creo que a mí eso fue lo que más me dejó ¿no? ha habido personas que nos contaron como su proceso creativo y todo eso híjole y creo que esas fueron las que se convirtieron en las super masterclasses ¿no? que tuvimos chance de preguntar ahí entonces ¿esto qué? y tal ¿no? o sea yo creo que yo creo que este podcast es una cosa ¿cómo diría yo? muy importante ¿no? o sea no es que lluevan podcast que estén hablando de trabajos independientes y demás y siempre es bueno tener este tipo de espacios ¿no? o sea creo que es esencial entonces por un lado pues ojalá siga teniendo tanto producción como que se siga escuchando ¿no? porque pues el podcast vive también porque la banda lo escucha ¿no? y que la gente pues igual valore un poco también este este trabajo que en efecto pues de repente es así como bueno pues si es porque te gusta hablar de esto y tal pero nadie más lo está haciendo y tú te estás tomando el tiempo de o sea bueno no tú sino la gente ¿no? o sea quien forma parte del podcast se toma el tiempo ¿no? de estar ahí de ver las piezas de hablar de ello ¿no? o sea creo que es un escaparate muy importante la verdad entonces pues a seguirlo apoyando y ha sido muy bonito convivir con ustedes virtualmente al menos ¿no? sí pues gracias gracias Carla la verdad que sí este es un proyecto que surgió en la pandemia y que hemos disfrutado muchísimo nos ha digo ya de entrada descubrimos talentosos personajes que nos han acompañado y que ahora ya forman parte del mismo y pues bueno ojalá que sí la gente lo aprecie es un problema luego coordinar a los propios conductores no siempre estamos todos a veces hemos hecho capítulos o el maestro un solo o yo solo o las chicas solas pero bueno el caso es que sí está complejo el asunto de repente coordinar felices cuando estamos todos eso está maravilloso y bueno hasta ahorita no nos ha fallado el invitado porque han venido todos los invitados entonces bueno esperemos que siga creciendo Carlita pues te agradecemos muchísimo que hayas formado esta parte de en esta etapa del podcast y pero agradecemos más que ahora vas a ser parte de esta experiencia nueva que estamos súper contentos un un archivo de cine experimental no 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 así que si los archivos son complicados de cine experimental tampoco se dan en la z entonces pues a ver que deseenos suerte todos los que nos están escuchando deseenos suerte que este proyecto florezca prospere porque eventualmente queremos que se convierte en un referente para 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 toda latinoamérica ¿no? yo tuve la suerte no sé por qué ande de presumir pero tuve la suerte de trabajar de hacer no trabajar de hacer mis prácticas en el archivo de la academia de los Oscars y es de los pocos archivos en el mundo que se da el lujo de preservar y restaurar cine experimentales brutales es una cosa que no estoy conveniente estoy casi seguro que no se da en latinoamérica es muy complicado por un montón de cuestiones ¿no? entonces ¿por qué no aspirar a que algún día podamos restaurar un mejor de por ahí que descubramos los tesoros que el cine experimental nos tiene por ahí pero bueno pues Carla gracias por ser parte de Nadas al final queríamos que vinieras a platicar con nosotros no sé si hiciste tu tarea y platicaste y viste tu chance más bien no que hay tu tarea que hayas tenido chance de ver John y aprovechando que está aquí Bárbara no no quiero mentirles porque llegué hace un momento estuve en la calle todo el día y no lo hice o sea de hecho no había visto tu mensaje hasta ahorita que llegué nada no pasa nada al final de cuentas el tema del que estamos hablando pues ya sabes siempre tiene que ver con lo relevante que son en este caso los archivos los bárbaros que estaba contando ya escucharás en la repetición pero pues bueno creo que es el momento en el que le vamos a ceder de nuevo la palabra al nuestro porque cada capítulo aunque nunca lo hace yo siempre lo promuevo como que la pregunta bomba y que la pregunta especial que les sacudirá la reflexión a nuestro invitado pero de repente el maestro Bond me falla y no hace su tarea maestro Bond su pregunta no sé de dónde sacó de dónde salió la pregunta bomba nunca la dije pues no por eso no sé de dónde salió pero bueno es una manera elegante de darte la palabra maestro Bond de hacerte darte tu importancia pues bueno eso está eso está interesante yo tengo una curiosidad cómo cómo es que hiciste los efectos porque yo creo que tiene mucho que ver con lo lúdico de lo que se habla pero estos efectos de repetición me parece como bien interesante y justamente siento que es como esta parte de sacralizar el archivo hasta cierto punto no sé si es mi mi percepción cómo haces los efectos cómo llegas a la idea de hacer todos estos efectos como que en un principio las voces como distorsionadas también parecen un poco de horror pero en este sentido como lúdico no sé si mi apreciación es correcta o tenías otra otra idea bueno cómo cómo llego a esos efectos un poco es intuitivo otro poco es conceptual y otro poco es por accidente y por error yo siento que los hallazgos cuando se producen en mi caso tienen que ver con una insistencia y después cuando se cuela una especie de fisura o accidente digo empiezo a superponer capas y de pronto sin querer corrí algo y ahí eso y ahí empieza a suceder algo que por ahí no estaba tan en mí sí tenía la idea de bueno cómo cómo romper con esto cómo desdomesticar a lo doméstico cómo me apoyo en John que puede por momentos albergar una energía un poco salvaje y cómo hacer estos corrimientos entonces bueno pensemos en cómo se fragmenta mi yo y cómo vamos a duplicar o a no sé lo que sea entonces hay algo más mental o conceptual de decir bueno acá estaría bueno que sean mucho John y que empiece y que empiece como un aleteo y ahí cuando hay algo de eso empiezo a experimentar y después aparece como una especie de accidente y ahí se va formando yo creo que un poco fue fue así la manera de ir como de ir entendiendo y descomponiendo estas imágenes que tuvo que ver con como con con estos con estas tres patas distintas y no y después lo lindo de meterle mano ¿no? de uno saber y no saber tanto hasta que está interviniendo ahí y eso empieza a tomar me parece como empieza a tener como otra contundencia la serendipia ¿no? de la creación de experimentar no sé digo aquí de alguna manera todos los presentes yo quizá en menor medida somos creadores audiovisuales y particularmente el cine experimental tiene eso a mí a mí de repente me ha llegado a pasar que incluso estás editando y como dices tú por un error por un algo que un botón que una tecla que picaste resulta que lo que estás haciendo queda mejor de como lo habías pensado pero esto tiene mucho el cine experimental no sé si en otros tipos de cine en los que todo está controlado en los que todo está planeado incluso nos decías Bárbara que tu manera de pensar incluso no es lineal y eso también es otro de los elementos que el cine experimental juega mucho con la no linealidad no es necesario contar historias de la A a la Z que también este es otro de los valores agregados que siempre destacamos del cine experimental pues son este caldo de cultivo que nos tiene aquí subyugados con esta manera de hacer cine no sé si Claire, Camila en ese sentido tienen les ha pasado pues igual esta cuestión de 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 que de repente suceden accidentes felices ¿no? como Bob Ross solía decir el pintor más famoso del internet de la televisión un arbolito feliz un accidente feliz no sé cómo 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 ha sucedido de alguna manera para ustedes a mí sí me pasó en mi corto justo en la nata maya que hay una parte que no sabía cómo resolver el sonido y era como probando efectos y ahí le puse un eco y como que se fundía muy bien entonces me ayudó bastante pero hablando de efectos no sé si Claire también tuvo alguna experiencia así antes de ir a mi pregunta pues sí a ver si puedo explicarlo con mi corto como filmar un súspero es súper 8 así que no hay sonido pero por alguna razón había un poquito de no sé algún tipo de sonido quizás por premier el software no sé no sé cómo había porque no no hay un track un soundtrack pero había este sonido de como respirar me parecía así que por eso me dio esta idea de oh esta imagen parece un poquito como un súspero con el sonido y por eso yo tenía la idea de hacer mi corto así pero fue inesperada no no fue mi plan al principio y cambié todo mi poema en el corto por por este accidente bueno yo yo tenía curiosidad también sobre el proceso de estos efectos y tú habías experimentado con algo más analógico porque es como un glitch bien analógico también no sé si tú has usado estos hay estas personas súper capas que hacen circuit bending y tienen estos como sintetizadores de video caseros no sé si has experimentado con eso Bárbara no 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 experimenté con eso de hecho el manejo que yo tengo que yo tengo uso Premiere diría que estoy el 90% en Premiere y con muchas imposibilidades técnicas para ir al After por ejemplo y que en esa transición en el medio empiezo de manera muy rudimentaria a hacer cosas que me da vergüenza directamente decir y que tampoco podría muy bien reponer ahora pero surge mucho más bien de imposibilidades técnicas ese aura más no sé como otro tipo de aura creo que tiene que ver más con mis imposibilidades se me fue iba hacia un lugar mi respuesta y me acabo de me acabo de perder no sé para mí era como importante también tratar de generar más allá de los efectos que por momentos también siento que por ahí está zarpado de efectos ahora me pasa que bueno ya John está puesto en el mundo y ya no puedo volver a meter mano pero tiene como una presencia central el mundo de efectos pero una de mis preocupaciones más presentes que tenía era era algo del ritmo y de la atmósfera ¿no? y por ahí lo que más me interesaba era cómo poder liberar de sentidos cómo poder habitar una especie de ambigüedad y que no todo quedara cerrado a mí que el espectador tuviera en caso de que hubiera espectador en este caso lo hubo que pudiera que pudiera vérsela con con esa si pudiera tener algo más ambiguo ese fue el desafío para mí en John en cómo equilibrar lo rítmico la atmósfera la historia en una historia y y si algo pudiera quedar abierto esa sobre ese sobre sobre eso creo que yo me sobre sobre esos sobre esas premisas yo creo que sobre ahí me paré y trabajé lo analógico no si revelaba cuando era más chica no revelaba yo ayudaba ayudaba mi viejo y después si más de estudiante si experimenté pero después por ejemplo nunca tuve una una super 8 algo que adeudo y quiero y quiero cambiar además me interesa a mí me encanta la literatura por ejemplo yo creo que soy un escritor frustrado que ya la vida me dará revanchas o no y me pasa algo con el objeto libro no hay una relación más erótica con el tocar la cosa no sé no puedo leer por inter obviamente que por una cuestión económica de tiempos y un montón de cosas terminas leyendo desde el celular o lo que sea pero soy una persona que re disfruta con lo material sin embargo no he experimentado todo sea dicho qué maravilla Bárbara pues no en realidad estamos aquí promoviendo esta forma de creación experimental con lo que tenemos con los elementos que nos da incluidas nuestras imposibilidades como ya lo mencionaba de repente creo que es lo que enriquece el quehacer experimental en este sentido hemos visto películas y lo hemos dicho aquí hasta la náusea yo creo que los escuchas ya no me deben odiar porque siempre digo hay películas hollywoodenses con todo el presupuesto del mundo pero cero cero carnitas cero digo en todas las filmografías de todos los países pero básicamente la que nos domina pues perdón Claire pero son la filmografía hollywoodense la que nutre un montón de nuestras cuestiones audiovisuales pero les hace falta la esencia y hay películas hechas con tres pesos con editadas en softwares viejísimos en computadoras arcaicas que tienen un montón de esencia eso es lo fascinante del cine experimental por eso estamos aquí yo creo porque entre esa nostalgia por el pasado por situaciones del pasado por imágenes por la estética incluso hasta esta nostalgia por la tecnología que aparentemente ya no existe que aparentemente está obsoleta y acá tenemos a nuestro book que es súper chero de cepa la gente que está experimentando con el video analógico y estos maquinitos que decía Camila que está ahí dándoles un nuevo sentido un nuevo significado los que mantienen vivo el super 8 como en el caso de su porto etcétera toda esta cuestión que para otros cine es súper invisible para nosotros es el nutriente diario y tu cortometraje en ese sentido la verdad es que nutrió aquí déjame tratar de controlar a mi fiera porque tenemos de reciente adquisición un pedazo de perro que aquí se los se los enseño que es pet friendly acuérdense no es original totalmente pet friendly ah bueno el caso es que estamos aquí tratando de de contagiar al mundo de que no necesitas los grandes presupuestos no necesitas los grandes aparatos detrás para crear películas ya decías también Bárbara esta cuestión en solitario la creación en solitario también es parte de la creación experimental y ah ya me acordé que iba tu película en ese sentido creo que ha sido una gran aportación para el festival y pues nada ya ya nos queda poco tiempo pero bueno agradecerte de verdad Bárbara que nos hayas compartido todo este viaje que fue para ti incluso contarnos ¿no? no me imagino la carga emocional de estas imágenes que estas imágenes estuvieron durante tu proceso porque te veíamos aquí contándonos con esa reviviendo esos momentos y eso ha sido verdaderamente enriquecedor entonces Maestro Bund pues procedemos a la ronda final le parece a usted usted que es el conductor de hoy pues coordine coordine pues sí pues siempre terminamos con un pensamiento adegre y optimista entonces pues que ya lo decías perdón perdón Antonio ya decías de repente este mundo si es un cubo de basura ¿no? pero bueno nosotros estamos desde aquí desde nuestra trinchera tratando de abonar algo bonito pues no sé Carla si quieres si quieres hacer una despedida bueno es que siento feo porque no vi la pieza no pero pero pues es es tu programa de despedida también bueno pues nada pues que muchas gracias este a toda la banda gracias por compartir sus sus creaciones al final de cuentas es como un circuito de creaciones todo el tiempo todo el mundo estamos creando cosas y sí en efecto la forma de creación muchas veces sobre todo cuando es muy muy personal es sumamente llena de accidentes y muchos de los accidentes quedan impresos en la creación se convierten en las cosas que le dan la riqueza a la pieza ¿no? entonces es como bien decía ¿no? o sea más allá de llamarlo cine experimental tendría que ser el cine experiencial pero ya no solo el cine sino en realidad todo ¿no? y en la forma en que sea o sea sea de un de un formato u otro etcétera eso no importa la forma en como hagamos las cosas sean cuales sean las creaciones pues que se conviertan en experienciales porque así van a obtener mucho más riqueza y calidad no me refiero solo a la cuestión digamos de manufactura sino como esta calidad que te hace acercarte ¿no? a algo que dices guau me identifico o hay algo que hizo clic en mí ¿no? entonces al final de cuentas para eso existe el arte ¿no? es una forma en la que un individuo se expresa para conectar con otros ¿no? el arte aún creado individualmente es una cuestión social meramente ¿no? se necesita del otro a fuerza para que exista ¿no? y viva ¿no? entonces pues a seguir creando a seguir viendo y sea lo que te guste la pieza o no te guste pues la onda es tener una interacción ¿no? porque solo así vamos a seguir haciendo cosas y evolucionando lo que estemos haciendo o involucionando que también es un movimiento ¿no? todo se mueve entonces pues este pues muchas gracias por por sus presencias y también pues muchas gracias por permitirme estar y pues ya gracias carlita camila no podía prender mi micrófono que bueno algo que me ha resonado mucho con la obra de bárbara es que soy fan de estas películas que representan la infancia desde otros ángulos que no son los convencionales entonces sí como que y también la infancia es algo que me inspira mucho en mis procesos entonces como que no había imaginado este tono más punk más violento y también este humor que ya mencionaba y como que me queda eso para mis procesos y bueno te extrañaremos Carla que te vaya bien con el archivo gracias pues yo yo voy a salir pensando mucho sobre el proceso de bárbara de poner distante con lo personal lo que hago siempre es muy personal y me fascina este habilidad de repasar por tu historia con un poquito de distancia mientras también teniéndolo cerca es muy interesante y pues muchas gracias a todos por incluirme suerte Carla aunque no nos conocemos muy mucho que tenga suerte con todo no pues agradecerle mucho a bárbara por compartirnos esto insisto me quedo con esa parte de cómo nos trasladaste a este proceso creativo fue verdaderamente fascinante agradecerle a Carla ya deseamos ya ahorita vamos a ubicarla en otra área también igual de importante igual de trascendente para el festival yo diría que no solo para el festival para el cine experimental en México y bueno Camila pues bueno ya es habitual que tengamos sus participaciones muy interesantes muy intentas gracias Camila perdón por ser parte del podcast y bueno Claire esperemos que hayas disfrutado esta primera experiencia con nosotros y esperemos que pues igual sea tan benéfico y justífero para ti esta experiencia como como lo ha sido para nosotros y y bueno antes de que nos despidamos de Bárbara y y Antonio me me calle recordarles por favor está abierta la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema manden sus trabajos y por alguna razón Bárbara igual no sé ahorita nos cuentas si tienes algo que estés trabajando que quieran mandar al festival y nos pueden pagar los 10 dólares que cobramos que no son nada pero bueno a veces no nos alcanza la vida escríbanos un correo la verdad es que no 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 somos tacaños damos oportunidades hacemos un intercambio no sé lo que sea que ustedes nos propongan lo evaluamos y les damos la oportunidad de participar queremos que más gente tenga oportunidad de promover sus trabajos experimentales está abierta la convocatoria para el segundo encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano si están trabajando materiales caseros si tienen colecciones de cine casero o de cine amateur o cine huérfano si están trabajando en un colectivo en un archivo lo que sea está abierta la convocatoria para que nos platiquen sobre estos procesos y bueno seguiremos haciendo talleres tenemos el homenaje en puerta al 16 milímetros el homenaje al super 8 al 9 milímetros el centenario pues que fue el año pasado el 16 milímetros este año en fin montones de actividades de aquí hasta octubre y nada más aunque no estoy en autorización para revelar esta información pero es un 95% de probabilidades de que la edición número 12 se realice en Tijuana todavía no debería yo abrir mi bocota pero la emoción me embarga y de una vez para que vayamos planeando las cosas si se concreta lo haremos obviamente en público y pues nada tenía que aprovechar mi momento para hacer mis avisos para que les gracias Bárbara gracias Claire Camila Carlita que sabes que estás siempre de mi lado gracias y ya ahora sí despidamos de Bárbara como se debe Bárbara algo que nos quieras comentar para concluir bueno ha sido un placer esta charla es verdad que al principio revivirla por ahí me puse un poco solemne o nerviosa pero la pasé muy bien la verdad y les agradezco otra vez la invitación que aguanta el cine el cine experimental en todas sus formas el cine experimental para mí es un portal directamente y está buenísimo que exista ultracinema y todos los espacios que alojen difundan y visibilicen esto gracias otra vez por permitirme participar gracias Bárbara lo verdad es que sí John es un trabajo bien bien interesante gracias por revelarnos algo de los misterios de John y si siempre es como muy grato poder poder conversar sobre las dinámicas sobre lo que hay detrás bienvenida a la conducción pues bueno gracias Camila ya luego luego platicamos también de procesos y Carla pues muchísimas gracias la verdad es que te vamos a a extrañar y pues te queremos y pues aquí es tu casa nada es original y bueno yo creo que también nos queda un montón de 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 cuestionamientos acerca de John de trabajo pero eso es como un muy buen pretexto para poder invitar a Bárbara de nuevo a platicar con nosotros siempre es inspirador poder platicar y pues muchas gracias nos veremos la próxima emisión hasta luego adiós gracias gracias ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going and now you're going to die you're going to die you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bun y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema y y y y y y y y y Gracias por ver el video.